Sí, ese corrido se llama Caballos del Pantanal se llama Sí, la gente de Nayarit ha de conocer el Pantanal cerca de Tepic A ver, dame el tono, yo me lo abierto, Joaquín, cito un pedacito Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Echalino Ay, salúdenme a mi compa Echarrana De lado derecho brincaba una yegua Y al otro alto y un paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un trato y la yegua y corona el caballo Un trato y la yegua y corona el caballo